Muy bien, doctor González, es un gusto. Igualmente, todo bien, muy bien, gracias a Dios. Bueno, una semana con mucho trabajo. Sí, gracias a Dios, con mucho trabajo. Bueno, ¿de qué vamos a hablar ahora, doctor? Bueno, hoy vamos a hablar de ciertos mitos y errores que tienen que ver respecto a la alimentación de nuestras mascotas. Porque, bueno, hay algunos malos entendidos, algunos mitos, cosas que se creen que son verdad y no, y que se toman por ciertas. Entonces, bueno, vamos a aclarar algunos tips, algunas cositas, para que la gente sepa en la casa que hay alimentos de elegir, por ejemplo. Si bien hemos hablado antes de alimentación, el público se renueva y también está bueno fijar ciertas ideas, ciertos conceptos, para que lo tengan en cuenta a la hora de elegir un alimento balanceado. Y algo que, digamos, en los propietarios, en los dueños de mascotas, genera también mucha incertidumbre y mucha duda. ¿Qué le compro? ¿Qué será de buena calidad? ¿Qué será de mala calidad? A ver, hablábamos muchas veces de darle leche, si la leche se le puede dar, si no se le puede dar, qué es bueno, qué es malo. Bueno, todo esto, me parece que no debe ser fácil para aquellas personas elegir la comida, ¿no? Exactamente, sí. Bueno, a ver, hay mucha variedad, muchas opciones, pero algunas son más recomendables que otras, otras no lo son. No vamos a hablar de marcas para no tener problemas, pero sí podemos darle algunas ideas para que sepan elegir y que sepan qué no hacer y qué no darle. Perfecto. Bien. Así que, bueno, vamos a ir con el mito número uno. Bien. Un mito es una falsa creencia, ¿bien? Y uno de esos mitos que tenemos es esto, que dice que la comida casera siempre es mejor al alimento balanceado. Y esto se está diciendo últimamente porque se le achaca a la comida casera el hecho de, más que dicho, a los alimentos balanceados industriales, el hecho de tener demasiados conservantes y que le hacen mal a nuestras mascotas. Hay distintas calidades de alimento, ¿bien? Y conservantes que son necesarios. Es verdad que una dieta casera o natural, lo mismo que nos pasa a nosotros, que nuestros nutricionistas nos sugieren no comer alimentos ultraprocesados, ¿sí? Porque tienen ciertos aditivos y conservantes que, utilizados mucho tiempo, pueden tener sus efectos con nuestras mascotas. Realmente, hacer una dieta casera balanceada cuesta muchísimo. Es, te diría que casi imposible. Siempre vamos a terminar agregándole ciertos aditivos o suplementos vitamínicos porque no llegamos con lo casero, con lo natural, a suplir las necesidades que tienen nuestras mascotas, a ofrecerle todo lo que requieren en cuanto a vitaminas y a minerales, ni hablar de lo que son los macronutrientes como son las proteínas, las grasas y los hidratos de carbono. Nos cuesta hacernos una dieta balanceada a nosotros, o sea, comer balanceado, comer bien y saludable, más nos cuesta con nuestras mascotas. Que además, a ver, los veterinarios, sí, pero la gente no sabe cuáles son sus necesidades. No tiene las mismas necesidades que nosotros en cuanto a lo nutricional. Entonces, los perros y los gatos son distintos, no comen lo mismo. A veces me han preguntado, ¿le puedo dar el mismo alimento al perro y al gato por una cuestión de simplicidad? No, lo mismo pasa, bueno, la dieta casera es así, o sea, es difícil hacer. A veces se puede, lo que son los macronutrientes como dije, las proteínas que vienen con la carne, los hidratos de carbono se vienen, por ejemplo, con el arroz o con los granos y las grasas están un poquito incluidas en lo que son la carne, porque también tiene una parte de grasa. Pero el animal también necesita comer fibra, necesita comer vitaminas y minerales que no se los podemos aportar siempre con la dieta casera. Sí, la verdad que hay muchas personas que dicen, le doy comida casera, comida hecha, porque tiene más nutrientes, porque está más gustosa, al perro le gusta más. Y en realidad le gusta más, sí, porque está más gustosa, pero no siempre es bueno. Es más sabrosa, es verdad, pero no siempre es lo mejor. A ver, le va a gustar toda la vida. A veces la dieta casera se la sugerimos cuando, luego de salir de un cierto estado patológico, como por ejemplo que han tenido diarrea, una gastroenteritis, cuando hay problemas hepáticos o renales donde el apetito es un poco caprichoso y no quieren comer el alimento balanceado. Entonces, bueno, acudimos a la dieta casera, pero por unos días hasta que ya van volviendo a la normalidad y después se da el alimento balanceado. El alimento balanceado está formulado por nutricionistas para que cada categoría de paciente, categoría me refiero a que si es adulto o cachorro, si es adulto o cachorro de razas grandes, medianas o chicas, porque no es lo mismo un perrito chico que un perro grande en cuanto a talla, raza, porque tiene distintos requerimientos. O distintas patologías, por ejemplo, en los problemas renales se reduce el sodio y el fósforo y a su vez las proteínas, en los problemas hepáticos además de eso las grasas, cuando hay problemas cardíacos se reduce el sodio porque la sal le provoca hipertensión. Entonces, bueno, los alimentos balanceados nos ayudan porque cada uno está formulado para una patología, hablando específicamente de las patologías, y no necesitamos darle otra cosa. Si le vamos a hacer una dieta casera hay que saber muchas cosas, hay que saber nutrición, hay que ser nutricionistas. Así como existen médicos y nutricionistas en humanos, también lo existen en veterinarios. Entonces, si la dieta está formulada por un veterinario y un nutricionista, perfecto. Pero si no, no. ¿Todos los veterinarios son nutricionistas? No. Se estudia nutrición en la facultad, pero luego hay una especialización en nutrición. Entonces, si no es especialista en nutrición... ¿Tenemos en San Juan varios? Hay un par de colegas que se dedican más. También hay ciertas dietas que en algún momento vamos a hablar, que son polémicas, que son las dietas que se llaman BARF, que se usan con ingredientes crudos. ¿Qué se llama? BARF. BARF. B-ALTA-A-R-F. Bien. Que utiliza ciertos ingredientes crudos, como las carnes, con las cuales yo no estoy de acuerdo. Y ahí nos peleamos entre colegas porque, bueno, cada uno defiende su postura. Ya está incluido entre los mitos, así que lo vamos a hablar. Bueno. Bien. Como dice la plaquita, siempre tiene que haber un asesoramiento profesional si le vamos a dar una dieta casera. Bien. En la siguiente placa, que es el segundo mito, dice, y esto es un poquito más específico y técnico, pero que dice que los subproductos de origen animal son malos. ¿Por qué? Porque, a ver, los subproductos de origen animal son todos los... Cualquier parte del animal que se usa para generar alimentos, que no se usa para consumo humano. Por ejemplo, las harinas, si se ponen a leer en la bolsa de alimentos, van a ver qué pueden decir. Harinas de plumas, que ahí está el gráfico, el dibujito en la foto, que no es lo mismo que la harina de ciertas vísceras, como puede ser en esa foto, está representado el hígado. Bien. El hígado, o los subproductos de músculos, por ejemplo, tienen un aporte proteico mucho mejor que la harina de plumas, o de pico de patas de pollo, que se usa también como un aditivo, como un aporte de proteínas. No tiene el mismo aprovechamiento por parte del animal. Entonces, si vemos en la bolsa de alimentos atrás que tiene harinas de plumas, y no es lo mejor. En cambio, harina de vísceras o harina de subproductos de pollo, bueno, es para también tomarlo en el contexto. Pero no son todos lo mismo, porque decir subproductos de origen animal es muy amplio. Es como decir algo bueno o algo muy malo. Bien. Entonces, a ver, lo ideal es que nos consulten a los veterinarios qué alimento les recomendamos, o nos digan, mira, vital marca, ¿qué me puedes decir? A veces no conocemos a todas las marcas, porque me pasa que a veces me preguntan por marcas que no son las más populares, que no conocemos, pero sí les podemos decir en general que, en general, los alimentos que se consiguen en forrajerías o en tiendas de mascotas, o en los supermercados, son de calidades medianas para abajo. No es que me quiera pelear con nadie, pero realmente es así. Porque las empresas que producen alimentos balanceados aspiran a que sus productos de mejor calidad sean recomendados por veterinarios. Bueno, ¿la gente suele concurrir más a estos negocios de alimentos balanceados, o todavía hay personas que compran en los otros lugares? A ver, en los supermercados es como, es más fácil porque tiene horarios más extendidos, está abierto los domingos. Claro. En horarios que por ahí las veterinarias o los pet shop pueden no estarlo. Claro. Igual que las forrajerías, a veces se pone una forrajería o un almacén donde venden alimento para perro en el barrio y es más fácil acceder. Claro. O lo venden suelto. También venderlo suelto tiene sus desventajas, ¿sí? Porque al estar abierta la bolsa no se sabe desde cuándo está abierta, cómo la están conservando. Me ha pasado que a veces me traen el alimento que recién compraron y está apolillado, por ejemplo. Bien. Entonces, bueno, yo no recomiendo que compren el alimento suelto, por ejemplo. Y si está, lo compran suelto que esté empaquetado, embolsado y que conserve las condiciones que trae la bolsa. Perfecto. Porque si no, si vos dejas la bolsa abierta te vas a dar cuenta durante un tiempo que no es igual. El alimento, cómo se ve, la textura, el olor y hasta el animal no lo quiere. Me ha pasado que a veces los dueños me cuentan, no, se puso viejo porque no lo quiere. Cuando recién lo abro le encanta. Y es verdad, la bolsa no tiene el alimento dentro de la bolsa recién abierto, recién comprado. No se ve igual que luego de dos semanas de que está abierta y expuesto al medio ambiente. Lo ideal es conservarlo en un envase cerrado. Puede ser, ya sea hasta, lo ideal es que sea de plástico, hermético. Bien. Pero no dejarlo abierto porque le cae hasta el polvillo del ambiente. Y se va enranciando, sobre todo en verano, que hace más calor. Perfecto. Bien. ¿Más mitos? Sí, tenemos un par más. El mito tres. Que también justamente esto, a veces vemos la bolsa de los alimentos y la verdad que dan ganas de comerse el alimento con las fotos que ponen. Sí, estas son algunas imágenes parecidas. Pollo y carne. Claro, no es lo mismo que diga sabor a pollo, a que diga contiene pollo, a que diga rico en pollo. Sabor a pollo es que tiene un saborizante, un químico industrial, que le da sabor a pollo, pero realmente puede no tener nada de pollo. Es el sabor a pollo, como puede decir otra comida humana, sabor a chocolate y no tiene chocolate. Sí, exactamente. Por ejemplo, hay productos dietéticos que tienen sabor a chocolate y cero chocolate. Contiene chocolate, perdón, contiene pollo, por ejemplo, puede ser que tenga un mínimo porcentaje de pollo, que el aporte realmente nutricional sea bajo, pero le da sabor y le da un gustito a pollo que a la mascota le gusta. Ahora, cuando dice rico en pollo o rico en carne, es que tiene una mayor cantidad de carne y por ende una mejor calidad. Bien. Sí, eso es importante para tenerlo en cuenta. Entonces, no se basen en la foto que puedan ver en la bolsa de alimentos o en la publicidad, porque realmente, o hasta a veces, muchas veces me preguntan, ¿compreta el alimento que dice que tiene 25% de proteína? ¿Es bueno? Y yo les pregunto siempre, hay que ver de dónde viene la proteína. Si viene de subproductos animales o de origen animal, está bueno. Pero si es de soja o de maíz, y no, porque realmente el animal, el perro, no aprovecha la soja de la misma manera que puede aprovechar la carne. No tiene los mismos aminoácidos que conforman esa proteína. Bien, bien, bien. ¿Bien? Bueno, así que bueno, otro mito aclarado. Vamos a pasar al número 4, que dice que la carne cruda es mejor que la carne cocida. Y ahí me peleo con los... Sí, sí, hay mucha gente que dice eso. Sí, bueno. Que le da carne cruda. Bueno, porque dicen que al cocinarla se pierden las proteínas, se desnaturalizan. Desnaturalizar la proteína tiene que ver con una cuestión científica que no la vamos a explicar ahora porque es muy complicado, pero el perro la aprovecha igual a la carne cocida que a la cruda. Hay estudios, tampoco los voy a aburrir con los estudios, pero estuve leyendo estudios que lo demuestran. Entonces, ¿cuál es el beneficio de cocinar la carne? Que vamos a matar bacterias. Sí, bacterias que así como a nosotros nos harían mal comer la carne cruda, a ellos también. Entonces, vamos a matar bacterias y vamos a matar parásitos que le pueden ocasionar enfermedades. Bien. Hay bacterias, ya lo vemos en la otra placa. Una muy conocida que les puede sonar es la salmonela, que es la que está presente en la materia fecal sobre todo de las aves, de las gallinas. O la Escherichia coli, que es la que produce el síndrome uremico-hemolítico, que a los perros también les puede afectar. Sí. Y si no la cocinamos a la carne, les puede provocar esos trastornos. Frisar la carne para matar la salmonela no sirve. O sea, la salmonela, esta bacteria tan complicada, sigue viviendo después de congelada y después de frisada. Por ende, si no la cocinamos, puede estar ahí presente. Se tiene que asar o hervir. Exactamente. Pasar los 80 grados centígrados de cocción. En realidad, lo mejor es asarla. Asarla. O hervirla durante cierto tiempo para que mate todas las bacterias posibles. Bien, bien. La carne cruda... O sea, el hecho de ponerla en agua hirviendo, se pone y se saca. No, no, tiene que estar por lo menos... Un determinado tiempo. Sí, sí. Tiene que quedar bien cocida. Y asada tiene que quedar casi suela, te diría. Sí, sí. Es así. Pero bueno, es la forma de asegurarnos de que esa carne se inocua es decir que no le cause daño a nuestras mascotas. Lo mismo... Es tan peligroso también inclusive para los humanos, el síndrome uremico-hemolítico. Sí, sí. A ver, y me discuten porque a veces tengo clientes que me pelean. Sí, pero el gato de la naturaleza caza ratones o caza pajaritos crudos. Bueno, sí. Y así se contagia de toxoplasmosis y de otras enfermedades. Entonces lo que no queremos es que se contagie de estas enfermedades. Bien. Bueno, pasamos al siguiente mito. Que dicen que pueden comer nuestra comida y hacer nuestras dietas. Y ahí vemos varias imágenes de perritos comiendo distintos tipos de comida humanas. Bien. Bueno, a ver, empezamos por la del helado. El helado tiene mucha grasa para nuestras mascotas. Bien. Grasa y azúcar para los cuales su sistema digestivo no está preparado. Y con su sistema digestivo me refiero a los intestinos que no van a digerir, por ejemplo, los lácteos, la crema que tiene el helado. Y a su vez el hígado que también no va a poder digerir tanta grasa y le puede ocasionar hepatitis y pancreatitis. Bien. Está bien, a ver, hay perros que le van dando de a poquito y lo van tolerando, pero no es lo aconsejable. Bien. Y menos también darle directamente el cucurucho, como se ve en la imagen, porque de esta forma se puede contagiar el humano. Se puede contagiar enfermedades a través del perro, que ya hemos hablado un montón de veces. Entonces, eso está mal, por empezar. El otro perrito que está comiendo el plato de fideos, el de la imagen de arriba. Bueno, a ver, como te decía, los fideos los usamos por ahí para una dieta luego de cierta patología, de una gastroenteritis. Pero no está bueno que lo esté comiendo siempre. Bien. Las dietas en general de humanos, nuestros requerimientos nutricionales son distintos a los de los perros y de los gatos. Entonces, darle y comer lo mismo todos los días. Para salir del paso una vez, puede ser que le hagamos arroz con bife a la plancha o pechuga de pollo de la plancha. Pero para salir del paso, no para darle lo mismo todos los días, porque va a ser una dieta que va a ser deficiente en fibras, en minerales y va a tener problemas. Por ejemplo... Es ocasional y no habitual. Exacto. Para salir del paso una vez que nos quedamos sin alimento un domingo a la noche y no comprarle cualquier marca de alimento, pero no para darle todos los días. Nos pasa sobre todo, por ejemplo, con los caniches que les dan de comer carne, porque los caniches son pequeños tiranos, les digo yo. Porque son muy inteligentes, pero a su vez son déspotas y ladran, 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 si no les dan lo que ellos quieren. Y le dan carne, le dan bife. Y esa dieta baja en calcio hace que si ellos saltan de una silla, y lo he visto, o se golpean muy fácil, los huesitos al estar descalcificados se fracturan muy fácil. Y después vienen los problemas, porque hay que operarlos, no se sueltan los huesos, y bueno, es todo un trastorno. Entonces, la dieta casera es para salir del paso alguna vez, y las horas del asado del domingo, como decimos siempre, está mal dárselas. Sobre todo los huesos. Bien. Bien. ¿Hay más mitos? Hay uno más, y había una fotito. A ver. Ahí está el último. Bien. De que pueden ser veganos o vegetarianos. Veganos, bien, o vegetarianos. Bueno, lo hemos contado antes y les voy a decir que no, sobre todo los gatos, bien, porque los gatos son carnívoros en la naturaleza. Y necesitan comer carne porque la carne tiene ciertos aminoácidos que los vegetales no lo tienen. Bien, los aminoácidos son ciertas sustancias químicas que forman las proteínas que son estructuras más grandes. Bueno, hay aminoácidos que tienen los vegetales y otros que comparten algunos con los productos de origen animal. Bueno, la carne de acebaca, de pollo, de pescado, tiene aminoácidos que son exclusivos de ese reino animal que no lo tienen los productos vegetales. Entonces, necesitan comer carne. Necesitan comer huevos, por ejemplo. Necesitan hasta la misma leche en cierta etapa de su vida. Me pasó una vez con una chica que era vegana, que rescató un gatito y que el gatito necesitaba tomar leche y ella no quería comprarle leche, ni la deslactosada, ni el sustituto lácteo, porque iba en contra de sus principios. Yo le digo, mira, vos elegís ser vegana, pero el gatito no. Entonces necesita ese producto. Lógico, lógico. Bueno, hasta a veces ese punto tenemos que llegar a discutir un poquito para explicarles que los animales tienen su naturaleza y necesitan ciertas sustancias que son imprescindibles. Bien. Perfecto. A nosotros los nutricionistas nos pueden formular dietas, ya sea veganas o vegetarianas, que bueno, el veganismo es un estilo de vida que es totalmente respetable, pero con nuestras mascotas hay que entender que tienen otras necesidades. Totalmente de acuerdo. Bien. Bien. Ese es el sexto mito y era el último. Ese es, bien. Por hoy. Entonces, está bueno esto, está bueno esto de hablar de comida, porque mucha gente tiene muchas dudas, qué le damos, qué le podemos dar, qué no le podemos dar, qué está bueno y qué está malo, lo de la comida elaborada de manera casera, con lo que se compra en los alimentos balanceados, me parece que ha sido muy acertado, porque, a ver, muchas veces el animal se enferma por estos errores nuestros. Sí, 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 se enferman por dietas que llevan mucho tiempo, mal formuladas, que no llevan un asesoramiento veterinario y como te decía, por ejemplo, el ejemplo de que le dan carne todos los días, bueno, viene el problema, nos pasaba con los gatos, hace muchos años les daban nada más que hígado. Claro. Se acostumbraban, iban a la carnicería, le compraban el hígado y bueno, el hígado era una dieta que le faltaba calcio y le sobraba vitamina A y traía trastornos que eran irreversibles y había gatos que se terminaban muriendo con este problema. Claro. Gracias a Dios, ahora, hasta los alimentos balanceados, más baratos, en ese sentido, le aportan lo necesario en cuanto al equilibrio del calcio para que esto no suceda. Pero hasta hace unos años, sí, era muy común ver gatos con cierta enfermedad. Bueno, muy bien, doctor, ha sido realmente muy, pero muy bueno. ¿Dónde te ubicamos? Bueno, nos pueden encontrar en la Veterinaria San Martín de Porres, estamos en 25 de mayo, y Matías Zavalla, frente a la rotonda que está llegando al Palomar. Mirá, atrás mío hay una imagen, interrumpí como la otra vez, de unas perritas que están en adopción. Son dos perritas que son de edad adulta, aproximadamente 6 años tienen. Quienes las estaban atendiendo no las pueden seguir cuidando porque se van a mudar a un departamento y no las pueden llevar. Entonces, bueno, no están muy bonitas en la imagen, pero son las fotos que me han podido mandar. Son muy buenas, se llevan muy bien con otros animales, con niños. Así que, bueno, pueden comunicarse con el teléfono de esta persona que las va a contactar con quienes la tienen para adoptarlas. 264-415-5041. Así es. Ese es el teléfono de las personas que lo va a adoptar. Ese es el teléfono de la persona que las tiene en adopción. Bien, perfecto. Bueno, muy bien, doctor. Me decías, la veterinaria en... 25 de mayo y Matías Zavalla, ahí está el frente de la VT. El teléfono está tapado detrás nuestro, pero es el 426, ahí está, 3827 y el 155026173. Bueno, muy bien, doctor, muchas gracias. Gracias a vos, Raúl. Será hasta el próximo martes. Así es, si Dios quiere. Gracias. Gracias a vos. Muy bien, con el doctor Diego González nos vamos a la pausa. En un ratito volvemos. Gracias. 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 Gracias.